Hoy hago un llamado pa' to'as las cartas sueltas Las que se motivan que el perreo está devuelta ¿Dónde están las cartas que perreo? Búscate a la tuya y guayetilla Que tú eres bala loca Tú eres bala loca Tú eres bala loca Búscate a la tuya y guayet Búscate a la tuya, no mire la mía Que esto es un perreo Hasta el otro día ella ya como que no sabía Que yo quería y me lo pedía lento Pa' adentro y despacio Que le agarre por pelo y que le dé lo necesario Todo lo que se merece y castigo anormal Se pone como loca cuando le da por perrear Dime dónde es que yo le voy a llegar Y esta noche a todos yo le vuelvo a preguntar ¿Dónde están las cartas que perreo? Búscate a la tuya y guayetilla Que tú eres bala loca Tú eres bala loca Tú eres bala loca Búscate a la tuya y guayetilla La noche está como pa' romper Búscala, que se va a caer Castigala, dale con poder Que esta noche no vamos a retroceder Ella me dio las verdillos Que estaban quietos, le metí bien fuerte Tanto en los videos que se le dio Tanto en los videos que se le dio Se le dio, se le dio, se le dio Aunque el perreo está de vuelta ¿Dónde están las cartas que perreo? Búscate a la tuya y guayetilla Que tú eres bala loca Tú eres bala loca Que tú eres bala loca Que tú eres bala loca Tú eres bala loca Que tú eres bala loca Tú eres bala loca Búscate a la tuya y guayetilla Ok, normal Quédate Mala vez Eh Dame a mente, mami Que es lo que quiere, mami Full time music On the music Motherfucker, nigga, bitch, oh Dímelo, Yandy en las voces En las voces, nigga Zombie, el modifesto, nigga Búscate a la tuya y guayetilla Que con la mía hoy no perrea ROL ¿Dónde están las cartas que perreo? Búscate a la tuya y guayetilla Que tú eres bala loca Que tú eres bala loca Que tú eres bala loca Búscate a la tuya y guayetilla C... 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 C...